Bueno, no sabemos que se hace arrepentido, Pedro. Gracias a ella sabemos toda la verdad. Sí, llámale a Pedro, por favor, que llame al comisario inspector de la provincia. Quiero que venga acá y quiero que ella le diga todo lo que sabe. Yo ya la llamé, pero no me atiende. Bueno, insistí, por favor. Comisario comisario. ¿Para? Permiso. ¿Antonio? Sí. Adelante, por favor. ¿Cómo le va? Yo soy Antonio Puentes, lo llamé. Me dijo que usted tenía una denuncia contra Octavio Capogreco. Sí. Toma asiento, por favor. Permiso. Dígame. Bueno, lo quiero denunciar a Octavio Capogreco por los asesinatos de Angie Ferraro, del juez Pratt, Sofía Tedeschi, Dionisio Mestre, Julia Monteleón... Perdón. Sí. ¿Usted es consciente de la grave acusación que acaba de hacer? Sí, sí, claro. Por eso lo llamé a usted, porque no confía en el comisario del pueblo. Y además tiene pruebas para sustentar todo esto, supongo. Tengo un testigo que estuvo con Capogreco en todos los asesinatos. Pero estamos hablando de un cómplice. Un testigo. Llamémosle a un testigo. Pedro, ¿podés llamar a Sabina, por favor? Sí, estamos en eso. Ahí suena. Ahí suena, ahí llama. ¿Suena acá adentro? Sí. A ver si está acá adentro. ¿Sabina? Lo que le puedo decir también, a modo de información, que ella forma parte de una logia. Es un grupo de gente que tiene delirios mesiánicos. Perdón. ¿Y Capogreco es el líder de esta logia? Sí, Capogreco, su empleada, su hijo, son todos partes. No está Sabina, pero estuvo acá. Este, su teléfono estaba tirado ahí en el pasillo, en la puerta del fondo. Está forzada, alguien entró. ¿Qué está haciendo, Capogreco? Me estoy diciendo, no pretenderá que me vaya con esa basta inmunda que me pusieron. Usted no se puede ir, se tiene que quedar. ¿Vos sabés quién soy yo? De todas maneras, se tiene que quedar 24 horas en observación. Y si se quiere ir, me tiene que firmar un papel haciendo a ser responsable del alta. Yo no estoy de humor, carajo. No sé cómo llegaste hasta acá, pero así como llegaste, morás, ¿eh? ¿Cómo fue todo? Bien, jefe. Tenemos a Sabina. Bien. Ya sabes dónde llevarla. Yo estoy yendo para allá. Firme. ¿Qué es esto? Se va a ser responsable de su propia vida. Parece que este es un pueblo muy peligroso. ¿Usted quién es? El señor ya tiene la alta. ¿No tenés nada que hacer, vos? Esta mira me huele mal. ¿De dónde salió? No te alteres, tu corazón está débil. Y que viniste para ver si estaba muerto, ya ves que no hace que podés irte. Antonio está dispuesto a matarte o a meterte preso, que es mucho peor. Creo que llegó el momento de que hagamos algo juntos. Yo me voy a ocupar al puente, vos no te metas. Tú me necesitas. Hace tiempo sé cómo sacarnos al puente de encima. Tengo la solución. ¿Y cuál sería la solución? Andrés Gutiérrez. ¿Qué es el primo de los Leiva? ¿Y qué tiene que ver ese pibe con todo esto? ¿Qué es el primo de los Leiva? Se te ve bien para estar normal. ¿A qué viniste? Me acuerdo de vos. Me acuerdo de vos de los veranos de Visterra. Siempre igual, arrogante, soberbio. Muy bien. ¿Qué carajo querés? Gentileza de Cháue. Me mandaron a traerte un informe de Lagrimensor. Parece que les puede ser útil, no sé. Mira vos, te fue bien en la vida. ¿Sos cadete? Y vos sos patético. Bien, sí. Sabés que yo le creo a mi primo, ¿eh? Porque sé que vos sos capaz de cualquier cosa por estar con una mina. Antes pagabas. Ahora se ve que mejoraste el estilo. Te felicito. Muy bien, Rafa. Muy bien. ¡Basta! ¡Tranquilo! ¡Déjalo, soltalo! ¡Tá! Tomatelas. Tomatelas. Vas a caer, ¿eh? Bueno, tranquilo. Tranquilo, déjalo. Te volviste enojo. ¿Vos no entendés? ¿Vos no entendés que no me hace una mierda lo que me estás dando? ¿No entendés eso? ¿No te entra en la cabeza que no me hace nada? Que yo quiero matar. Tranquilo. Que me lo pide el cuerpo. Tranquilo, quedate tranquilo. Yo, una mujer, quiero matar. Bueno, 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 quedate tranquilo. Quedate tranquilo. ¿Qué haces? No te matamos mientras tengas ese bebé. Ahora sí querés salvar a Pedro. Escuchá bien lo que tenés que hacer. Hola, Sabina. ¿Dónde estás? Me fui del pueblo. ¿Pero cómo te fui? ¿Por qué te fuiste del pueblo? Vos tenés que hacer lo mismo, Pedro. Te juro que te estoy protegiendo. Te venís para acá. Declarás todo, absolutamente todo lo que sabes. Y si te queda algo de dignidad... Y si te queda algo de dignidad, vas a decir la verdad. ¿O sea que vos no te estás muriendo por el accidente? Lo del accidente ayudó. Pero no es verdad lo que dice Lucas, que yo me tiré. Yo no me pude mover, me paralicé, tengo coma temporario. Emilia, de a poco voy perdiendo el manejo y el dominio de mi cuerpo. De a poco me voy muriendo. Te lo suplico, te lo suplico. No te lleves a mi hijo, Sabina. Hola. ¿Dónde estás? Me fui del pueblo, Antonio. Es lo mejor que puedo hacer por mi hijo y por Pedro. Cuídalo, por favor. Sabina, vení para acá que tenés que declarar. No puedo. Yo perdí un hijo, algo que quería. Mirá a tu alrededor. Podés perder vos también lo que más querés. Vos tenías razón. El primo de Mercedes Leiva trabaja para la logia. ¿Cómo? Él fue quien mató a tu mamá. Bernardo. Te vas a creer lo que tengo en mis manos. Andaron un pack de la federal. Tenés razón, Antonio. El primo de Mercedes está buscado porque es sospechoso del asesinato de tu madre. Benicio Andrés está yendo para allá. Bien. Ahora ocúpate de que Puente se entere. Ok, déjame a mí. Quizá no tiene nada que ver con la anemia, lo que te voy a preguntar. Estoy teniendo un atraso que puede llegar a ser por... No, pero no, no, no estás embarazada. En realidad tiene que ver con la anemia, pura y exclusivamente esto. El barco de Pusito va a andar. Lo que estoy viendo ahí, la entrada fue... Acepta tu destino. ¡Lucas! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Lo viste, Antonio? No, no lo vi, pero no está la camioneta por acá. No tiene que estar acá. Pasito Andrés, en la casa. En el mismo lugar donde secuestró a Octavio. Ni acompañarme. Pero, 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 para, para, ¿qué pasa? ¿Quién cree que mató a su madre? ¡Vení! Pero estás loco, no pasa nada. ¡Me tenés que acompañarlo! ¡Va a pasar! No, 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 no Gracias por ver el video.